Los partidos que hemos tenido han sido muy importantes ya que nos hemos estado preparando para afrontar cada uno de ellos y dejar el nombre del país en alto. Mi puesto es de defensa, de cierre, y yo lo que hago es repartir el balón, marcar y pasar el balón a mis compañeros y pasar al ataque. Hemos trabajado al máximo, hemos estado haciendo triples jornadas para dar lo mejor de nosotros y demostrar que Ecuador es un buen país y que vamos a dar lo mejor. Toca con Paraguay, que es el anfitrión, entonces nosotros vamos a ganarles a todos los que se pongan enfrente y a dar lo mejor de nosotros. Un gran ambiente, un ambiente de familia, somos hermanos y nos llevamos todos bien porque de eso se trata un equipo, de estar todos compenetrados. Ecuador ya lo son, y mañana, y mañana recordar. ¡Gracias! ¡Gracias!